Un puro y una horacha con papá del fan de ese viejo ¡Uuuh! ¡Para todas las restas de esta noche! ¡Para todas las restas de esta noche! ¡Para que peguen discusiones! ¡Si siempre hemos logrado, lo hacemos con canciones! ¡No te doy el amor, no te muestras! ¡No hay errores, no hay vacaciones! ¡Cómo dicen! ¡Arriba del rodillón! ¡Para todas las restas de esta noche! ¡Para todas las restas de esta noche! Yo no me preocupo, picando en la mía Viene al cabo de su lágrima de siempre Y por ella no soy la reina Para que perdamos mis funciones Si prendemos los dolores Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos darme por los errores Queremos hacer más canciones Yo creo que la pez y flores Estarriba de RobyCore Si la ronda acompaña las comidas originales Yo sé que el señor ¡Bien! ¡Bien!